Hola amigos del Punto del Cine, bienvenidos a una nueva entrega. En esta ocasión vengo a hablar sobre una serie de Netflix que me habían hablado desde hace mucho tiempo y no había podido encontrar la oportunidad para disfrutarla. Pero antes te digo que si eres nuevo en este canal no te olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarme un buen like y compartir este video. Ok, empecemos con mi opinión sobre Dark. Dark es una serie de suspenso, drama y ciencia ficción creada por el director y guionista alemán Baran Bo Odar y la productora Jante Fix. Es la primera serie alemana producida para la plataforma Netflix y fue estrenada en diciembre del 2017. La serie es una especie de rompecabezas que presenta una estructura narrativa compleja en Winden, un pequeño pueblo alemán en donde cuatro familias se sumergen en la búsqueda de un niño que ha desaparecido de forma misteriosa. Entonces descubren que los acontecimientos abarcan diferentes generaciones. Si te gusta el misterio, si te gusta el suspenso, Dark es una serie que no te puedes perder. Es una serie que trata sobre los viajes en el tiempo de una manera bastante diferente. También desde el principio nos explica los secretos que hay en un pueblo llamado Winner, que a medida de que pasan los capítulos, en vez de aclararnos más, nos confunde más con todo lo que está ocurriendo. La serie es buenísima en la trama, en las actuaciones, en la ambientación, en la fotografía y en muchísimas cosas que te ponen a pensar de cómo está sucediendo eso y por qué está sucediendo eso. Aparte de eso, tiene un soundtrack que te pone tenso en cada segundo. Lo más interesante de Dark es que los escritores se la juegan muy bien para cuidar cada detalle de la trama, entrelazando todos los personajes, sus familiares, antepasados y descendientes, dándonos una narrativa de épocas distintas contadas simultáneamente, pero sorprendentemente conectadas. Hay muchos giros en la trama. A veces se presentan lo que creemos, pero luego los guionistas demuestran que no era como lo estábamos pensando. Esto hace que la serie sea más interesante y haga que el espectador se quede teorizando y pensando en todo lo que está viendo. Pues en definitiva amigos, Dark es una serie que si te gusta el suspenso, si te gusta el misterio y los viajes en el tiempo, no te la puedes perder. Ya está en Netflix la primera y segunda temporada y me cuentan que por ahí viene una tercera y última de la serie donde todo se va a esclarecer. Pero pónganse al día desde ahora para que puedan disfrutar la tercera temporada y estén en sintonía. Y hasta aquí este video. Si te gustó, déjame saber tu comentario ahí debajo. También déjame un like, comparte este video y suscríbete a este canal. Nos vemos en una próxima. Soy Juan Carlos Peralta. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba el punto del cine. En Facebook y en Instagram. Bye bye.